Soy Emiliano Díez, Secretario General de Fayunk, y quiero hacerles llegar un fuerte saludo en esta jornada de conmemoración de la lucha de la clase trabajadora. Estamos transitando momentos muy difíciles en el que la unidad y la fuerza tienen que prevalecer y permitirnos que podamos conquistar los derechos que nos merecemos. Un fuerte abrazo para todos y todas. ¡Sigamos luchando! Hola, mi nombre es Ángeles. Soy integrante del Observatorio de Discapacidad Mendoza. Este primero de mayo es un día muy importante. Desde nuestra organización venimos insistiendo y reclamando que se cumpla el cupo laboral. Sí, el Estado tiene la obligación, mediante la Ley 22.431, de asegurar trabajo digno para todas las personas con discapacidad. El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, las organizaciones del Estado y las empresas públicas proveedoras de servicios deben cumplir este cupo laboral. Esto no se cumple. Por eso venimos siempre reclamando. El 65% de las personas con discapacidad está desocupada. Este primero de mayo, como todos los primeros de mayo, pedimos que se cumpla el cupo laboral ya, que se aplique la perspectiva en discapacidad. Soy Anés Aureti, Presidente de Cooperativa La Terra y quiero mandar un saludo a todos los trabajadores y trabajadoras en este primero de mayo. ¡Un fuerte abrazo! ¡Gracias! ¡Gracias!